¿Qué tal amigos de Yaquis? Se ve un gusto recibirlos desde el terreno de juego del Manuel Ciclón Echeverría a la Casa de los Mayos de Navojoa, previo al tercer juego y decisivo de la serie entre Yaquis y Mayos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con el lanzador Matías Carrillo, quien se ha convertido en uno de los relevos más confiables para la tribu Yaqui. Vamos a escucharlo. Matías, pues primero que nada cuéntanos cómo te sientes de tener muchísima más participación en comparación de la campaña pasada arriba de la loma y teniendo tan buenas actuaciones durante esta temporada, siendo ya un brazo de confianza para el Che. Bien contento, agradecido con la oportunidad que me están dando y pues tratando de aprovechar todas las oportunidades que se pueda. ¿Cómo sientes tu brazo físicamente? ¿Estás listo, preparado para cualquier número de entradas más en las que el Che te pudiera necesitar? Sí, claro, ¿no? Para eso uno se prepara todos los días y pues ya ahorita, como quien dice, en la recta final de la temporada y pues echándole todas las ganas para que salga lo mejor posible. Después de la excelente primera vuelta que tuvo Yaquis, ¿cómo sientes tú el funcionamiento del equipo? ¿Cómo es la dinámica entre ustedes? No, la dinámica es muy bien, ¿no? Está muy buena ahorita, es igual que en la primera vuelta, todo el mundo llevándose bien y pues sí nos han dado los resultados en los últimos dos, tres jueguitos, pero pues tenemos la confianza de que vamos a salir adelante. ¿Algo que quieres agregar? Nada, que la oficina siga apoyándonos y que el equipo va a estar ahí como en la primera vuelta. Amigos, ahí las palabras de Matías Carrillo y arriba del Monticru la responsabilidad será para este tercero de la serie, para Héctor Velázquez por parte de los Mayos de Naojoa y por Yaquis de Ciudad Obregón estará abriendo el lanzador Alejandro Martínez. Le recordamos nuestras redes sociales para que estén muy pendientes de toda la información de los Yaquis de Ciudad Obregón, en Facebook nos pueden encontrar como Yaquis de Obregón Oficial, en Twitter arroba Yaquis guión bajo oficial y nuestro canal en YouTube Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.